La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Cómo seguir consejos piadosos? Y justo aquí en el libro de los Salmos en el capítulo 50 y los versículos 14 y 15 dicen así Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Una de las bondades que tienen los consejos es que los podemos tomar o los podemos rechazar Y como estamos hablando de cómo afrontar las deudas Vamos en este momento a compartir algunos consejos Que los puedes tomar o los puedes rechazar Pero son consejos que pueden ayudarnos a salir de esas deudas Consejo número uno Paga tus votos al Altísimo El texto que acabamos de leer está diciendo que cuando nosotros cumplimos nuestros votos Con el dueño de todo el universo Principalmente siendo fiel con los diezmos y las ofrendas Él no nos dejará caer en desgracia Segundo consejo Que Dios sea tu Señor y los bienes materiales tus esclavos San Mateo 6.24 dice Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Ese texto no entra en contradicción con las riquezas Solo está diciendo realmente que Dios debe ser nuestro Señor y los bienes materiales nuestros esclavos Otro consejo Otro consejo Número tres Las cosas de este mundo son para usarlas No para amarlas Que interesante Primera de Juan 2.15 dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Una vez más Las cosas de este mundo son para usarlas No para amarlas Consejo número cuatro Comprendamos desde ahora que todo es vanidad Entonces ¿Para qué endeudarnos? Eclesiastes 4.8 dice Está un hombre solo y sin sucesor Que no tiene hijo ni hermano Pero nunca cesa de trabajar Ni sus ojos se sacian de sus riquezas Ni se pregunta ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien También esto Dice el autor Es vanidad Y duro Trabajo Entonces ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera Somos seres Materiales Y vivimos en un mundo material Un mundo que a veces Puede ser muy atrayente Tendríamos que ser de acero Y aceite sintético En vez de carne y hueso Para no sentir Para no sentir ocasionalmente El atractivo de las posesiones materiales Y el afán de la riqueza ¿Qué no ha fantaseado alguna vez Con ser rico? ¿Quién no le ha gustado ser rico? Es más Ser rico no es pecado Lo importante es estar claro Que es la bendición de Dios La que enriquece Y la que no Añade tristeza Lección número dos Dios Nos promete poder divino Para permanecer fieles A lo que sabemos que es correcto Esto es importante Porque la tentación De las riquezas Y las posesiones materiales Ha llevado a la ruina De muchas almas Que tú y yo Sigamos los consejos bíblicos Y que nunca nos olvidemos Que todo proviene de Dios Soy Ebre Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Más 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 Lheaded